Muy buenas y bienvenidos una vez más a ¿Cómo se llama este juego? Super Smash Bros. Ultimate Iba a decir Brawl también, aparte de todo El mejor juego de la historia En fin, vamos a intentar Otra vez esto del Dr. Willy, creo que lo intenté ¿No? O ni siquiera lo intenté, es que 12.000 No sé si lo intenté, pero ahora como Tenemos esto, ¿sabes? Palkia, ¿eh? O sea, ¿dónde pone mi poder? Ahí, 3.000, 2.000, 5.000 Este me gusta porque son 5.000 Y esto, pues, ¿era por energía? Claro, era el Dr. Willy, entonces sí que era por energía A ver, lo voy a volver a probar Porque bajé la dificultad Y no recuerdo si la bajé antes o después Ni puta idea Pero, vamos a probarlo, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Yo creo que esto ni lo intenté, ¿verdad? Sí lo intenté, sí Es que no estoy seguro No estoy para nada seguro Pero es que si pegas a uno y te pega el otro a ti Esto es ilegal En 47 países Ah, pero es que tienes que matar a 47 también, ¿eh? Porque ahora que me fijo Aquí te aparecen dos Pero después tienes que matar al resto que te salen Vale que no tienen tampoco aquí mucha energía, pero A ver, es que Pero mátalo ya Menos mal A ver, ¿cómo era el...? Ahí Sabía que podía hacer esto, Don Kiko Ahora mismo no me acordaba ni cómo En serio, atraviesas a tu amigo con la pistola Eso es de muy mal gusto, ¿eh? Toma ¿En serio? Mira que tenía dos aquí delante, ¿eh? Y no le daba ninguno Se ríe de mí este juego Venga, tío Que tiene más vida el pavo este que yo A ver, rueda Bueno, esto también ¡Pero dale! ¡Ay, Dios mío! Sí, cógame Agárrame Agárrame usted Este juez Madre mía ¿Cómo te vas a comer esto? ¡Oh! Toma Pero dale ¡Ay, Dios! Es que la pistolita, de verdad Te la puedes meter por el culo un poco ¡Oh, oh, oh! He pillado el truco del juego Solo que como me den una vez La he liado ¡Uf! Estaba a 0,6 Ya, está muy chungo Bueno, muy chungo, ¿no? Echarle horas Y Entre tú y yo El En el vídeo no puedo estar medio capítulo O todo el capítulo en solo esto Como dije, ya lo haré y tal La puerta la abrí Si no recuerdo mal Lo que no recuerdo es dónde estaba la Bueno, esto hay que hacer sí o sí Así que vamos para allá Vamos a ir por el recomendado El primero que salga A tomar por su Por su Por su Me censuro a mí mismo En lugar de culo Ya digo su ¿Qué significa eso? Pues Como culo, pero mal dicho ¡Oh, no! El suelo es increíble ¿Soy invulnerable? No Por lo menos este es por energía Pero ¿Qué pasa? Si está muerto ¡Claro! A él no le afecta ¡Claro! Puedes subir Es que Me parece flipante El suelo está así, vale Si nos afectas a los dos Sería un combate justo No es justo, tío Afecta a mí Míralo Él ahí tan tranquilo Una cosa Puedes subir Es que Es que el fuego Este Uy Un poco más y la rizo A tiempo Uy ¡Ah, chique! Es que no No tengo puntería Yo en este juego Porque se te Te hacen una voltereta Se te ponen detrás Tú estás atizando Delante En fin Y con los Handicaps Que te ponen en el escenario No puedes jugar Como jugarías En un juego normal Porque claro No puedes tocar el suelo Entonces tienes que ya Mirar cosas según que haces No sé qué Da igual Excuses Que es un muy malo Ya está Vale, ya podemos abrir el 5 Podemos pasar también Por esa otra pista Yo desbloqueé a alguien, ¿no? Creo que desbloqueé a Megaman Y Megaman tampoco me hace especial ilusión Usarlo ahora La verdad Hombre, tiene sus cosas buenas Aquí ya estuve Megaman tiene sus cosas buenas Porque tiene lo de ataque a distancia Que quieras o no Interesante es Vale, tenemos la 5 Que eso está Vale, justo esa Ahí hay un Puede que haya Vale, sí No sé Veremos Veremos qué hay Que una cosa ¿Por qué vas vestido como un vagabundo? Porque hace frío, ¿vale? Hace mucho frío Tengo aquí la estufa puesta Pero no sirve de nada De nada, ¿eh? De nada O sea, si pone la mano encima Sí, notas que sale algo caliente Pero Pero no vale para nada Vale, ¿qué tenemos aquí? Un mundo No, parece un jefe, ¿no? Parece una especie de jefe Un combate con todas las de la ley Usa tu mejor set ¿Sabes qué? Bueno, vamos a ver qué es Vamos a ver qué es El mejor set Pues el que tenga El que tenga más Poder de pelea, ¿no? Vamos a ordenarlos Por poder Por ejemplo esta Es claro No he visto el poder Pero 8000 6000 Vamos a hacer la de 8000 5000 No, 8000 Y aquí lo que toque Combo meteórico Pies ligeros Mismamente Me da igual Solo quiero ver lo que es esto Por ver si soy capaz O no, no sé qué Será Jefes uno tras otro O Claro, es que esto es Del brawl Esto mola a un huevo O solo será uno Puede que solo será uno Mola Porque Por lo menos Mira Un jefe No es un combate normal Es un combate Contra un jefe Del brawl además No decía yo que quería Un modo historia Como el del brawl Pues toma Protégete Protégete Que te protege Buah Ha dado una más De la que esperaba Claro Es que yo también Me equivoco Es que me equivoco De dirección Eso quería hacer yo Te quito una mierda Pero No sé si merece la pena Creo que Espero hacer ataques Más de estos Toma 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 Vale Ahí ya no Ahí ya no Ahí ya no juego yo Me estoy protegiendo Vale Voy a aprovechar Para pegarle Mientras tanto Era más difícil En el brawl Este en concreto Creo que estoy jugando En modo fácil También lo entiendo Pero bueno Supongo que ahora habrá Otro O no No Era solo esto Parece Bien Pues mira Me alegro de haberlo intentado Porque creía que sería como un ¿Cómo se llama esto de All Star? Bueno Un Battle Royale Un Battle Royale Sí No se llamaba así Es que Battle Royale ahora Lo relaciona más con Fortnite y tal Pero me refiero a que Un jefe tras otro Tras otro Y no hacen más que venir jefes Y venga y pim pam pim Se abre la puerta ¿Qué he hecho ahora? Espera Que he hecho algo Eh 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 ¿He eliminado la mitad de la población del universo? ¿O algo? Eh yo he estado ahí Ah mira Pero si esto ¿Dónde estoy yo ahora? Claro Y eso me ha permitido ahora ¡Wow! O sea que hay que ir reventando jefes O no O solo era este No Tiene que haber más Me ha vibrado el mundo El escudo se ha debilitado ¡Wow! Vale O sea Esto yo no lo sabía Parece que para Llegar al jefe final Tienes que ir derrotando a los subjefes Como por ejemplo este Y solo Bueno Este era del Brawl Posiblemente Es que yo no recuerdo lo que hice Pero Drácula no era un jefe Ah no Pero era un jefe del modo historia Claro Del modo historia de De cada personaje Hay algunos que tienen sus propios jefes Ah aquí está el personaje de nuevo Caja de cartón Oh no me digas El personaje va a ser este Seguramente Lo más seguro Metal Gear Va a estar Bueno No es un personaje que me guste mucho Pero Bueno Tampoco Hay cosas que me gustan menos A ver Spiritus sube Tú mismo Es que 4000 Tío En serio Vamos a poner este 7000 Es por energía también No me gustan los combates por energía Será de metal Iré equipado con un Steel No equipes nada Ay Dios mío Venir Venir Ah pero tienen más Tienen menos energía Que un muro O sea que Yo tengo más energía Porque tengo los dos Espíritus esos De apoyo Que me dan energía Si pero me revientan Porque como son a distancia Ay Dios Que asco De verdad Las pistolitas Y todo Mira esto Es que estoy entre los dos Aquí Que quieres que haga Venid Es que no puedo acercarme Y cuando me acerco No les doy Ay Dios Ay Dios Es que tengo la sensación De que soy más lento De lo De lo que Debería ser O sea soy Donkey Kong Vale es lento Pero tanto Hombre le he dado una hostia No me lo puedo creer Después de 7 años Vale uno ha muerto ya Yo creo que si que soy más lento De lo normal No me cuadra esto O sea es muy Pero que muy lento O sea No lo entiendo Es normal Es que ahora mismo Tengo la sensación De que o el mando Está mal conectado O algo tío Pero no sé Será Cosa de que hace tiempo Que no juego Sinceramente Vale y aquí está Snake Obviamente Era de esperar Bueno vamos a derrotar a Snake Ay por favor Gracias 4000 No 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 Vamos a ir con todo Lo que tenemos Espada láser Temerario Combo meteórico Ataque en carrera Varita de lip Pistola de rayos Temerario Venga Temerario no sé que hace Pero la pistola de rayos Ya me conformo Porque Hace por lo menos Desde lejos Que él también tiene cosas De lejos A distancia A ver Pum 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 Ni una le doy Esto es la putada De la pistolita Venga ven Venid En serio me has dejado Ahí en una mina Cabrón No la había visto Y me agarró Pero es que Claro Espérate Ha habido actualizaciones Puede que una actualización Fuera un Nerfeo De Donkey Kong O algo así Está muerto ¿No? No Venid Les hice el puñetazo Vale tenemos a Snake No creo que lo use No es un personaje Bueno no lo he usado En este juego A lo mejor es la hostia Pero No me hace mucha ilusión Snake La verdad Tampoco he jugado A sus juegos originales Ninguno de ellos Bueno sé que uno es Big Boss Snake Da igual Me refiero a Metal Gear Nunca he jugado a Metal Gear Como mucho he jugado al de NES Para probarlo Pero no Nada más Nada más T Bueno tenemos ahí al Dr. Willy Que en algún momento Vendrá por él seguramente Cuando me dé por hacer Limpieza de combates Pero el siguiente objetivo Pues habría que ver Mapa completo No me queda muy claro La verdad Mira aquí está Alguien que domine la magia Podría hacer crecer los champiñones Vale ¿Quién domina la magia? Es que no lo sé Vamos a seguir por aquí ¿No? Parece que por aquí no he estado Por lo menos A ver ¿En qué consiste este juego? El suelo del escenario Está en llamas Te daña y lanza Los ataques ígneos No sé qué Juego Juego Por lo menos No es por energía Ya me conformo con eso Una cosa Podrías Dejar eso No está mal La revintí Que está en modo fácil Ya lo sé Bueno Pues nada Me callo Coño No puedo decir nada No puedo decir nada Que me decís No es que está fácil No es que está fácil Ya lo sé Soy yo que me A ver Yo es que Por aquí no he estado A ver ¿Dónde estoy? Ahí Ah Tenemos arriba Una especie de Supongo que será Un túnel o algo Personaje nuevo No hay ninguno Por aquí Si me tendría que dar Oh Un cofre Fruta de bonificación Esto será muy fácil Esto será muy facilito Es para hacer Lo que sea Me da igual ¿Cuántos sois? Iba a decir dos Pero Ah Pero Parecerán más ¿No? No Parece que no Son solo estos dos Claro Lo que pasa Con haber bajado La dificultad Es que Los combates fáciles Ahora son Extremadamente fáciles Y los difíciles Son de un nivel Que dices Wow Está bien Por lo menos Soy capaz Puntos de espíritu Bueno Mejor que nada Pero Esperaba otra cosa Chespin Pokémon Hazte con todos ¿No? Vamos a pillar A Uno que me caiga bien No sé Esto ¿Qué es? ¿Mide? ¿De qué es esto? ¿Shinobu? No sé qué es Pero bueno Pistola de rayos No Ataque en carrera Me parece bien Esto es de La canción Del Pokémon X Pokémon Y Creo Oh Me equivoco Aquí hay que derrotar A tres Ibisurs Y Chespin Es el que está ahí Tocando los huevos Bueno Ya no está Ni siquiera Y Usan mucho El ataque este Que Bueno El que estamos usando Sur 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 Pues ese Me gusta el sur de España Viva Andalucía Mierda Eh Levántate Hombre Pero es que he usado el escudo Tío Porque la gente O sea Yo veo la gente Jugando competitivo Que está con el escudo Todo el día Y yo estoy pulsando el botón En el momento justo Esquivando y escudo Y tal Y no 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 Siempre me pillan En el momento justo En el que el escudo No hace su función No lo entiendo No lo entiendo Después ves combates De esto competitivo De gente mamada Que se lo sabe todo Y está todo el día Con el escudo En el momento justo Tal No sé tío Hay que estar enfermo La verdad Me parece a mi Nivel 8 Sigma Supongo que ya hice la broma De que parece que Ligma ¿No? Ligma Balls Tiene una espada láser ¿Cómo no? Suelta eso A ver cómo eres Si es la espada láser Champion Es por energía No me hagas esto Me he equivocado Espera Si me pillo yo Parece que le gusta mucho Hacer el payaso ¿Te has fijado? Estaba todo el rato Me río de ti ¿Cómo se llaman burlas? No sé Vale aquí ya está Hay cofres abiertos Había otro O sea personaje no Otro de estos aquí Parece que llevan a algún sitio Hay un camino por aquí Que baja Y yo quiero saber Lo que es Quiero saber Que me esconde el juego a mi No me puede esconder Cosa a mi Ole bayoneta Que bonita eres ¿No? Bayoneta 1 además Por el pelo largo A ver varita Elite Meta la mierda Es muy fácil Es que Me sabe muy mal Hablo puesto en modo fácil Por estos combates Demasiado fáciles Pero a la vez Después pienso Es que pierdo mucho tiempo Y la serie se va a hacer Eterna Y no interesa tanto Esta serie Oh Un túnel Ah vale 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 No caía en esto No caía en esto Creía que Ay Dios mío Lo que me salía Alguien que pueda usar la magia Te puede ayudar Daba por hecho que era Un personaje Claro Yo no pensaba Hostia Bueno vamos a por el El personaje ese Que tenemos Ahí abajo No sé exactamente Donde Pero Estaba por aquí Por lo de los Aquí 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 Crecen los champiñones Ahí está Y esto es bayonetas Olimar Bueno también Le pega porque Está con los champiñones Las plantas Y bueno Ya sabéis Pues vamos a ver Si consigo Olimar De todas formas Es otro de estos personajes Que no me gusta Pero este yo creo que es el que me gusta Menos de todo el smash Así que No creo que lo use Nunca No sé cómo se usa esto Así para tomar por culo Lo primero que podría hacer Es aumentar la dificultad En algunos combates Pero eso ya es Uh Tener que cambiar Te proteges Te proteges Cabrón Desgraciado No escojas eso Muerto Quizá para algunos combates Sí que le subiría La dificultad Porque está siendo esto Muy poco emocionante Divertido Pero en cuanto a emoción Poca cosa A mayor dificultad Mejores son las recompensas Que obtendrás Ya Es que me da igual Bueno tenemos a Olimar Pero quiero saber también Qué había En el Al final del camino Porque hay un túnel Y yo recuerdo que vi una vez Un túnel Y me gustaría ver Ponme una Ahí está Menos nivel Antigravedad Uh Lo que necesitaba Tendrás menos potencia De salto Claro Lo que pasa es que ¿Ves? Como me ha Como me he puesto lo de antigravedad Pues se cancela el efecto Y soy el puto Vamos Déjame atacarte Hija de puta Toma Es que son imbéciles Tío A nivel fácil Hay algunos Tío Que viene directo Cargas el ataque Y él va a venir Eh Abre barreras ¿Qué es eso? Esa... Ese círculo azul No sé A lo mejor ahora salta Algo ¿No? No cuela No sé Vamos a mirar aquí Tenemos El árbol de habilidades ¿Cuántas tengo? 65 Eso ya es suficiente Esto que me... Daño a escudos Me gusta Me gusta porque son unos pesajos los escudos Cargas más eterna Pulsando botón y cargar los ataques más sin parar Eso también me gusta porque así puedes Bueno Es lo suficientemente larga creo yo ya Pero bueno Objetos curativos Apenas cojo Con cierto daño el ataque aumenta bastante temporalmente Me gusta Alarga las transformaciones al usar objetos No, no, no Este me gusta más Vale Por lo menos ya tenemos ahí Las orbes aprovechadas Pero no había una forma Ah, claro Es gestionar espíritus para subirles de nivel Claro No, entonces no me interesa Sé que también había tiendas A ver, por favor Había tiendas en las que comprabas espíritus y tal Pero bueno Es que esta no toma por culo No voy a ir a las tiendas A no ser que se pueda ir De forma rápida Que no creo Bueno, ya veremos Míralos Es que, es que a ver No, no, no Un momento, un momento Un momento ¿Por qué son tan imbéciles? ¿Se puede aumentar la dificultad aquí? No Es que míralos O sea, hacen eso Pero después ya está Se quedan ahí Baja O tú mismo Venga, baja ¿Cómo cambia tanto entre una dificultad y otra? Es que de verdad Está muerto ya Y usted también Alf, Alf, Alf ¿Dónde está la mierda, hombre? Vale, ahora sabremos dónde lleva el túnel Algunas partes del escenario son frágiles Y los luchadores no rompen algo Se tiran pedos Y huele a mierda Ya puedes explorar la cueva Ya Lo suponía Ah, pero entras aquí Y necesitas el espíritu ¿Ese o...? Es una tienda Envía a los espíritus en busca de tesoros Si tienes paciencia Quizá vuelvan con un jugoso botín Hola Soy el Capitán Charlie ¿Te interesa mi proyecto de exploración? Elige ¿Qué miembros quieres que salgan a buscar tesoros? Vale, vamos a enviar ¿Qué es esto? ¿Estos que tienen el icono de en plan Soy el puto amo? Hay algunos que no Hay algunos que sí Bueno, tú quieres una caza recompensas Me parece bien Vamos a enviar al Rabbid este Uno más que le pegue esto Tú para abrir puertas y contraseñas y tal Eres el puto amo Me lo estoy inventando todo Me estoy creando aquí un lore que no existe Y Fai Por si se le ha secado la batería Pues que pueda Espero no perder los espíritus Por ejemplo Fai yo no quiero perderlo Pero bueno Bueno, y Samus tampoco El resto me da un poco igual He entendido en marcha No creo que los pierda No lo creo Pero bueno Tiempo restante 6 horas O sea que mañana Bueno, depende Para mí mañana No sé cuánto voy a grabar Mira, ya tengo nuevos recompensas Podemos anular y ya he ganado algo No, pero vamos a Vamos a dejarlos ahí Buah, entonces Bueno, no es lo que esperaba Pero mira, me parece Bien Tiempo restante 6 horas Supongo que después me va a salir un icono o algo ¿No? Aquí no me sale Ah, sí, sí, sí Aparece el icono de un pico Vale, ahí lo vemos Bueno Pues nada Voy a buscar ahora entre capítulos Cuál es el siguiente sitio donde podríamos ir Para desbloquear más cosas y tal Así que nada En el siguiente vídeo continuaremos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!